bueno y aquí continuando con nuestras arduas labores dina le quiero comentar de que estoy feliz y muy feliz no sabe por qué porque andado haciendo actividades yo no no estas no las que fui a hacer ustedes saben perfectamente que hoy me di el lujo de caminar pero en una montaña salud si nos ha costado y sudores y sudores año tras año vea rin que los ha costado no no pero como lo ve en la actualidad cada vez que tengo un granito de tu esfuerzo que sentir bien bonito siento porque para el futuro va esto como quien dice para el futuro va a acabar por eso los guantes el llavero los chuchitos lo han agarrado que deje mentir no no esto ha costado riven esto ha costado y esto no no todavía es como para tus hijos por ahí yo diría para mis nietos usted diría para un viñeto no no verdad nietos no pero si mira aquí ha costado años meses y ahora semanas para tratar yo sé que los suscriptores las angelitas nos han dicho dina quita esas hojas de ahora en adelante riven maury yo nos comprometemos que cada vez que vayamos a barrer todito el patio todo el patio que hay una hojita la vamos a la vamos a recoger y la vamos a poner en una bolsa ya la que estaba tirada ya era mentira yo ya no la recogía y yo que es lo que dice bendito no pero ya viene el ya viene el ya viene bendito dios y este cuchillo de los que te dijo la tijera riven la tijera a la tijera está colgada este lo que te quiero decir que yo le pedí a diosito dios padres todas las camisas mojó riven es justo que corte los mangos las primicias no pero lo que te quiero decir lo que estoy haciendo yo le pedí a dios de todos los cielos que ahora con esta construcción que llevamos allá que me sobrara tierra porque siempre piden tierra porque como este terreno no es rectecito este terreno tiene así 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 va y bendito dios sobró porque si me sobra tierra la voy a echar en todas estas hojas que están allí podrida cuando venga el invierno y llueva y llueva y llueva esas hojas se van a hacer abono y la tierra no es que mire es que mire de la noche a la mañana no ha sido fácil pero no lo vamos a lograr pero piense que esté ahí vamos ahí vamos yo siento que ahí vamos ahí vamos pero lentamente por ahí vamos pero sabe que la bendición nos viene de adiós hemos luchado no ha sido nada fácil tener mire qué bonito yo 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 cada día que veo el terreno lo miro para mí yo digo yo ese es un palito esa vegetación un metro más alto de lo que tienen ahorita eso se va a ver preciosos y los podando ya mire cuál sí 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 mira que el día del fondo aquel del fondo ese es ese palote del río este es un almendro macho este da una gran sombra bonita pero no alcanza a llegar a la casa pero aquí van o esto que nos van a dar una gran frescura y luego algo que le quiero comentar que ya va a ver cuando vienen a dormir los pajaritos aquí vienen los pajaritos a dormir aquí si ya van a venir los pajaritos aquí más ya vienen los pajaritos a dormir dinas la va a ponerla por ahí porque las vamos a guardar con el trozo y rodales aquí esta la vamos a guardar ya no se recuperan no es que ya miren ya tiene bastantes muertes pero ya viene el invierno dinas ya viene ahora vámonos para allá y mauría viene el invierno ya todos los palitos se nos van a decir y vamos a decir sacrificio así es allí muchachos que buscan muchachos muchachos niña que buscan mire a esto es que es que sí para que agarre más fuerza y no se va a caer viento la va a botar mire como la carretilla está se tiene que ir a guardar va pero mira cómo se mira esto sí por favor don abriéndela yo pero mire cómo se puede ver ah vaya la tenés vista a tener vista la tenés vista a vaya a dónde este maury yo te iba a decir aquí mira maury aquí nos caben dos palitos de coco enanitos chiquitos coco brasileño nos caben dos cabalitos 2 brasileño ese coco brasileño no crece rápido no crece grande ni el grueso me recoge trapito verde por favor y me lo traba allí gracias vaya vamos vamos los ribos vamos a podar nosotros en lo que los perritos andan allá peleando a ver con quién no aquí sí me está encantada y vaya mi gente entonces mire así quedó ya todo bonito ya toda la tierra recogida como es es ese coco riven arrancámele las hojitas si es a las secas tiene secas secas ahorita andamos en la poda pero me saca las ramas para carril vaya eso eso ahí déjala y déjala ahora arrancala pero después me la vas a traer la vamos a traer para caer esa otra más abajo bien abajo esa hay ahí esa está seca y el otro lado tiene otra seca tiene varias que nunca le hemos apodado miren estos cansados andan de andar peleando y pesquizando bye la otra el otro lado miren miren cómo quedó todo bien aquí esto falta porque pues falta que se en semente la casita que está haciendo salud ajá ahí va esto es este eso hijo mío a esta de arriba de esa mera mera 10 pero de abajo de abajo dale miren cómo anda anda bien sudado el lomo riven anda todo manchado en el que se puso la como se llama la hay ponerla donde que donde que se puso la hay ponerla que la vamos a llevar vaya arriba de la de la pintura cuando pintamos la volada vaya mira arriba con la tijerita esa que andas trata de volar así todo lo que puedas de esta veranera ahora ando yo gente solo dando órdenes no tan lejos ajá dale pues dale desde ahí no queramos hay que tiene tamaño de espinas tener cuidado toda esta la vamos a llevar de aquí aquí por aquí rejuntemos las hay las vamos a llevar entonces este estamos dándole así como una media podadita para que busquen su camino para arriba y después otro día la vamos a poder del otro lado ya maurice no juez a ver que se nos hizo entonces pero en eso que mi hijo apoda allí apoda a tu gusto hijo mío vaya mira aquí es bueno desde empezó a sacar toda la tierra entonces si ya quedó así planito y arribin y maury fueron los que jalaron la tierra gracias a dios la jalonearon ellos de aquí y éste y ya voy a agarrando así como se dice la palabra correcta el plante si también hay ponerla es que todas que todas buscan para arriba no para el lado porque estorban cuando uno quiere regar me pego unas espinadas bien perrona yo ahí entonces como se acuerda que aquí hemos sembrado muy perece hemos sembrado ya los los coquitos mire esos coquitos están ahí mire ahí hemos sembrado coquitos allí van hay así se va poniendo todo bonito pero todo quiere un sacrificio gente no miren no es fácil nos ha tronado a arribin a maury a mí a todas mis vecinas mis vecinos a todos los niños que desde un principio vieron que me ayudaron como los borjitas los borjas también en un inicio ay no ustedes se acuerdan verdad los primeros los montones los primeros montones de suscriptores angelitos que conocieron a la dinablog 503 del inicio como era este terrenito mi gente ay no daba compasión estaba patas arriba y yo pues a cada rato lo cambió patas arriba patas abajo de un lado del no de más arriba de más arriba no del otro más abajo más allá y mero ajá y cómo ha estado esto de patas arriba no ha sido fácil aquí ha habido sudor de mucha gente gente de mucha gente que ha venido a poner su mano de obra ayudarme a tratarlo de componer pero ahí vamos mire porque cuando venimos aquí esto era como un desierto feo pelón chino chino no había ni un como dicen ni un arbolito y mire nosotros como tenemos ahora como una jungla mira ahí vamos como una jungla porque yo me pegó un patadón en el pecho bien feo y un corazón nada bien feo ya que dije yo ay diosito santo dije yo que desierto hasta aquí no hay ni un palo para descansar y de créanme lo que yo haya ido a otras casas de mi vecina y vieran con los palitos que ellas tienen de año verdad de año nosotros apenas hay pena llevamos dos años dos años llevamos apenas dos años dos meses de estar aquí en el salvador y no ha sido fácil pero según desde que nosotros llegamos hasta el momento de ahora yo he visto un gran avance árboles hay arbolitos no están tan grandes como yo decía ahora que estuvieran grandotes son brudos los únicos los únicos arbolitos son brudos que hay aquí en la propiedad son estos estos tres el de mango que está ahí está dando sus frutos mire lo voy a enseñar ahí está dando sus frutos ese manguito dos años dos meses y hecho mangos mire pobrecito hay haber dicho les voy a echar mangos a esta gente mira está echando sus manguito no sabemos de qué mango son pero lo vamos a probar y por aquí tiene otros mil chiquitito ve aquí ve por aquí de otros manguito mire no sabemos de qué son pero mire esos son los únicos tres palos son brudos que han estado en esta propiedad en de que nosotros la adquirimos la compramos estando en eeuu y es los únicos palos pero allá en aquella área mire en aquella área de allá no hombre mi gente no habían palos nada todo seco seco chirino pelón pero mira ahora cómo vamos mire cómo poderlos los limones mire cómo van esos limones van bien contentos y agradecidos usted no ha sido fácil no ha sido fácil hasta el día de hoy tratar de tener el terreno un poco bonito lo ponemos para ahí no te estés hiriendo con la y te explotó a vay a quitarle estas mechitas a la matita es por favor eso mero hijo mío ahí lo vio vaya entonces vaya así este ahí está aquí vaya ya la podaste así va ya tenemos espacio verdad entonces hacerle aquí mira solo todo lo que vaya para acá esta no esta no la toqué esta no solo esta y esa chiquitina que va allí y así y le vamos a poder vamos a ver y le vamos a poder así mira mira hijo aquí ve aquí y todo lo que salga aquí ve aquí va entonces mi gente vea de cómo les iba a si esa mera ahí está porque si estaba charraluda no se puede andar uno debajo ni nada y así vamos a hacer senderitos caminito no 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 sólo él sólo la hijita es chiquitita no 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 es esa es esa sólo la chiquita sólo la chiquita eso ahí está ahí está ahora y te va hasta aquí mira atrás del 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 porque le estamos quitando al palo que llama coco le estamos quitando los pedacitos porque el foco estaba pandeando buscando la el sol y así al ya él como como habían bastante él andaban buscando el sol ahora va a buscar va a buscar bien para arriba aquí recto y no haya primero ajá entonces como les iba platicando mi gente veis aquí seguimos en la lucha sembrando los las plantitas regando las tratando de que de que de que se acuerden que tienen un hogar bonito que les hemos dado nosotros está la vamos a podar pero del lado de afuera entonces por aquí conservamos nosotros nuestras bellas y hermosas plantas en el nombre de dios ajá así es de que aquí así va y esperamos un día que pues no se han pegado del todo bien esta yo sé que ustedes las conocen como cambra y mire cambra y les dicen ustedes yo les digo candelas del norte mire encontré amarilla amarilla en la flor la semilla de esas están en la flor cuando se seca mira amarilla rosadita a ver qué colores aquellas a ver qué es el otro y así mire pero encontré unas varias hijas las encontré y las aproveché porque tenía tiempo de andar buscando aquí tengo las otras venir así tengo varias y tengo una que no se han pegado todavía en su totalidad aquí tengo otra vez mire mire ahí tengo otras allá va otra mire ahí está ahí van en sus no se han pegado en su totalidad pero tengo fe que se van a pegar en el nombre de dios ah sí así así todo eso así en rectitud mira maury como está podando arriba y te gusta ahí no 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 vaya está bueno va a traer la mano aquí mira aquí aquí solo estas hojitas así es la que tienen enfrente arriba tu mano eso de ahí y sólo así enfrente bye hay así todo lo que esté enfrente porque para que dejen vivir este palito mira este palito me la arranca de aquí ve mira y va y va y va vaya gente nosotros vamos a ir despidiendo de aquí se me cuidan los acompañan en otro día no los no 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 los despedimos de este hasta siempre no no aquí estamos con ustedes y ustedes con nosotros muchas gracias en lo que nosotros seguimos mi hijo aquí de jardinero apodándome mis plantitas se cuidan gracias por todo salud mi gente bella no solo ya no solo recto y aquí botan volarme aquí mira está que mira más cerca porque ya me estaba dejando el palito fíjate